¡Aplausos! Ya lo sabrás Yo me acuerdo que fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final De este amor ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar